Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estas a punto de ingresar al lobo de la noche. Al conmemorar el aniversario de la muerte de tu hijo, te pedimos Señor que derrames sobre él tu misericordia y le concedas participar del premio de tus elegidos. Por Cristo, nuestro Señor. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, comenzando el programa de ustedes, Horror de la Noche. Gracias, ha terminado ya el momento de venir corazones con mi compañero Mónica Rodríguez y, por supuesto, a reportarse para irnos quizá a algo más allá. Y, dos cosas, el programa lo hacen ustedes, lo hacemos entre todos, gracias a, antes que nada. Y segundo, tal vez, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no le agrade a usted la forma en la que se está llevando el programa. No se preocupe, usted tiene la oportunidad de reportarse, de comunicarse y hacer el giro del programa y que regrese o camine o avance hacia donde a usted le agrade. Así que, invitados. Llamada telefónica, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿A dónde estoy hablando, perdón? Horror de la noche. Este, Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quiero platicarte un relato. Sí. Que me sucedió. Este, fíjate que esto sucedió hace un par de años atrás. Este, aproximadamente, estoy hablando como unos siete, ocho años atrás. Yo trabajaba anteriormente para una persona en la Ciudad de México. Esta persona, este, tenía, tenía dinero, este, yo era el chofer de la familia, este, no tengo a decir el nombre por respeto a mis ex patrones. Entiendo. Este, y tenían ellos una, una propiedad en la colonia Roma. Este, este, recuerdo yo en ese entonces, Flavio, que a la persona esta, que era mi patrona, seguido comentaba que tenía, tenía varios problemas con, con esa casa para poderla rentar o vender. Ah, nada más comentaba eso, ¿no? Y después, este, me comentó que si de casualidad yo conocía a alguien para poder, este, que fueran a, a limpiar la casa, porque la casa estaba un poquito sucia y demás. Además, este, pues inmediatamente contacté yo ciertas personas para que puedan hacer la, la limpieza, pero las personas salían corriendo, Flavio. ¿Cómo? Salían, salían, salían corriendo de esa casa, no tardaban máximo quince minutos y salían corriendo. Es más, si llevaban un, una escoba con el trapeador, ahí lo dejaban. Ah, simplemente decían que la casa asustaba. Era, era lo único que, que decían. Este, después de eso, la señora quiso vender la, la propiedad y igualmente nadie, nadie, nadie la compraba. Eh, yo fui, yo fui, eh, fanático en su época, este, de Juan Ramón Sáenz, escuchaba mucho la, la estación. Ajá. Este, y una ocasión me comentó su esposo que si no conocía a algún albañil porque querían hacerle algunas, algunas obras a la, a la propiedad y demás. Y igualmente fui y contacté a una persona y fue y me dijo la persona, ¿sabes que esa casa está maldita? No, no quiso regresar. Entonces se me hizo como curioso y un día platicando yo con la, con la señora esta, le dije, mire, yo creo que esa casa tienen que hacerle una limpia, tienen que hacerle algo porque, porque pues no es normal, ya tienen mucho tiempo y, y absolutamente nadie la quiere ni rentar, ni comprar, ni limpiarla, ni nada. Entonces, ah, le pasé yo el dato a la señora de, en ese entonces de Juan Ramón Sáenz y la contactaron a lo mejor, se te va a hacer un poquito familiar el, el caso este. Entonces, ah, contacta la señora Juan Ramón y Juan Ramón en ese entonces con su equipo que tenían, se ponen de acuerdo y van, van a la, a la, a la casa esta. Este, recuerdo yo que fue, fue, creo que fue un viernes, este, Flavio, no, no recuerdo muy bien, ya fueron muchos años atrás. Y recuerdo que el programa empezaba a las diez de la noche, algo así, hicieron una transmisión en vivo, este, la casa, era la, la casona de Fidel. No sé si llegaste a algún momento a escuchar esa. No recuerdo, ¿eh? No, no recuerdo. Este, a lo mejor mucha gente que, de tu radio escucha, que están ahorita sintonizando, puede ser si llegaron a escuchar en ese momento, esa, esa estación. Este, era una casa de, con una, una gran historia, Flavio, una gran, gran historia que, al parecer, el, el, el nieto de los, los abuelos que vivían ahí, fue el que mató a, a los abuelos, y, se pasaron varias, varias circunstancias ahí, la verdad. Ya, ahora sí, ya, eh. No, no te sabría decir yo, Flavio, con exactitud, porque, pues, yo, pues, estoy una persona un poquito, no ignorante, pero, estoy fuera del tema. Pero sé que algo sucedió fuerte en esa casa. Ah, fueron, eh, Juan Ramón, con todo su equipo, este, yo iba con, con aquel entonces, mi patrona, ¿verdad? Ella no, entró, entramos, recuerdo, cuando, cuando empezaron ellos el, el, el programa, este, pero, pues, sí, se pasaban cosas raras, este, Flavio. Pasaban cosas extrañas, y, y, mi patrona dijo, sabes que, vámonos al carro, y, y, este, y, pues, hay que esperar a que, a que terminen de hacer lo que van a hacer ellos aquí. Ah, se terminó el, la actividad esta que realizaron ellos como a la, como a la una y media de la mañana, más o menos, terminaron ellos el, el programa, este, en, en, en la radio, pero, pero siguieron, siguieron, este, adentro. Juan Ramón se salió, duró como dos horas, yo creo, adentro de la casa, duró hora y media, y se salió. Este, realmente nosotros no escuchamos, estaba, yo recuerdo que estaba adentro en el, en el vehículo con, con aquel entonces mi patrona, y, y yo intenté que sintonizáramos la estación para ver que lo que estaba pasando adentro, pero, pues, realmente le dio pánico, y me dijo, no, entonces estuvimos escuchando otra estación. ¿Qué pasó allá adentro? Realmente, ahora lo sé, porque, gracias al internet, gente ha subido lo que pasó ahí, en el, la estación de radio, en YouTube, ahí lo pueden escuchar. Ajá. Ah, terminan ellos, este, Slavio, se va del equipo de producción y demás, y como a los veinte minutos, este, le hablan por teléfono a la, a la patrona, que se les olvidó, un instrumento que llevaban dentro de. No puede ser. Y me dice a mí, la patrona, pues, para eso te pago, y pues, en todo su derecho, Slavio, ¿no? Entonces, me toca a mí ir, Slavio. Yo, anteriormente, cuando había llevado a la persona de la limpieza y demás, había entrado a la casa, Slavio, pero no había entrado yo a toda la casa, para ser honesto. Y pues, ahí voy, y me dice la persona, esta, me dice, es que se me olvidó un instrumento que traíamos, y es muy importante para mí, este, me dice, estás, estás protegido, traes, traes algún rosario o algo. Y yo le digo, no, pues, la verdad, no. Y me dice, bueno, me dice, pues, acompáñame. Me dice, nomás vamos a ir rápido, tú conoces dónde están, este, todos los, los enchufes de la luz, para poder, los encendedores, para poder prender todas las luces de la casa. Y le digo, la verdad, no. Me dice, híjole, me dice, le creo que la, la vamos a, la vamos a pasar otra vez un poquito como, como nos sucedió horas atrás. Me dice, porque esta casa realmente tiene, tiene una gran enfermedad. Eso fue lo único que me dijo, Slavio, pues, yo, la verdad, lo único que hice fue persinarme, ¿verdad? Y decir, pues, en tus manos me pongo, Dios. Entramos, Slavio. La casa es de dos, de dos, de dos, de dos plantas y tiene un pequeño sótano, o tenía un pequeño sótano, no sé si ya habrán, este, derrumbado la propiedad. Ah, y me acuerdo que él me comentó, la, la persona esta, ni sabes que yo creo que el instrumento va a estar en la parte de arriba, porque en la parte de arriba fue la última vez que recuerdo que lo utilicé. Me dice, tú, eran creo que dos, tres cuartos, Slavio, en la parte de arriba, ni si tú te metes a este cuarto, me dice, yo me meto a los otros dos. No te voy a mentir, Slavio, en cuanto empezamos a subir las escaleras, era un, un frío, Slavio, como que si te metieras a un, un, ¿qué será? Como a un refrigerador de las carnicerías, Slavio, donde tienen ahí toda la carne. Cámara frigorífica. Exactamente, y empezaba, me acuerdo yo que soplaba y me salía el, el frío, el, el vaporcito, ¿no?, de la, de la boca. Con un olor, Slavio, como, como a podrido, como carne podrida, como entre azufre y carne podrida, feo. Ah, en eso, Slavio, el foco se revienta. Y en ese entonces, pues yo llevaba una, una lamparita, y me dice, me grita la persona, me dice, Pablo, ¿estás bien? Y le digo, oh, sí, sí, acá ando. Y me dice, vente para acá, por favor, yo creo que ya nos vamos a salir. Este, pues ya se quedó aquí, vámonos. Cuando voy a donde él estaba, Slavio, este, yo creo que mucha gente no me va a creer, porque si no les ha pasado en su vida, no lo, no lo pueden, no lo pueden creer. Ah, la cama, Slavio, la cama se, se movía como que si fuese de la del exorcista. Sí. Pero lo más, más impactante, Slavio, que, que no lo, hasta ahorita no lo, no lo olvido, se movía, pero la cama estaba elevada como cinco centímetros de, de donde estaba instalada, ¿sí me explicó? En el suelo. Exactamente, desde el suelo, se elevó la cama como unos cinco centímetros, pero se, se movía como que si la doblaran, como que si fuera una tablita, Slavio, así. De repente, este, pues nos salimos, Slavio, y en cuanto nos salimos, las puertas las azotan, y las azotaron, recuerdo, Slavio, las, 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 yo creo que no me vas a creer, Slavio, pero, 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 solo Dios sabe que es verdad lo que yo vivía ahí adentro, y las puertas se doblaban como que si, como que si fueran de plástico, Slavio, como que si las estuvieran empujando así como, como para reventarlas. Este, y me dice, ¿sabes qué? Vámonos ya. Cuando nos vamos bajando de las escaleras, Slavio, recuerdo yo que se escuchó como un grito, como, como, como te diré, como de un, como un demonio, yo creo, feo, muy, muy feo, muy feo el grito. ¿Estás hablando como, digamos, de un animal? Ah, como que si fuese un animal, Slavio, como que si fuera una persona, pero era como un grito, como un grito, como que si fueran varias personas gritando en una sola, en una sola boca, no sé si me, me puedo explicar. Sí, sí. Este, nos salimos, y en, en ese, en ese momento, Slavio, se me caen a mí las llaves en las escaleras, pero yo no me percato que se me cayeron las llaves, los iba temblando, Slavio, realmente se me iban casi cayendo a los pantalones del, del miedo, ¿no? Jamás en mi vida yo había visto eso. Ah, estamos abajo en la parte de la sala, y me acuerdo yo, una, una, es una casa muy antigua, Slavio, o era una casa muy antigua por dentro, y la sala, Slavio, no te miento, se mueve uno de los, de los sillones, en posición como en contra de nosotros, como, como tapándonos el paso. Empieza la persona esta a hablar en, en un idioma que yo no, yo no, yo no entendí, qué decía. Me imagino que era como tipo latín o algo así, Slavio, no, 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 no sé. Este, me, me doy cuenta que no traía las llaves, y temblando, Slavio, se me cayó la lámpara del, del miedo. Este, ya me dice, tranquilo, no pasa nada, ya nos vamos, le digo, es que las llaves no las encuentro, y me dice, ahorita las vamos a buscar, ¿cómo que no las traes? Y mi, y mi terror, Slavio, era que se me hubiesen caído allá arriba, en el, en el cuarto, en el cuarto ese horrible. Sí. Pues ya como, como pudimos, este, pues empezamos a buscar con la lámpara, los, los focos, me acuerdo yo que cuando recién entramos, los focos de la sala los prendimos, Slavio, y, 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 de repente trae los, los focos, se, se fue la luz, veo las, las llaves, las agarro, la, la lamparita otra vez empieza a fallar, Slavio, y, como pudimos, no lo sé, pero salimos, y, ah, Slavio, a raíz de ahí, este, pues siempre ha sido una, una experiencia que jamás la voy a olvidar, ah, siempre que la platico a la gente, no me cree, no me cree, piensan que estoy bromeando, o que estoy mintiendo, o no sé, este, pero fue real, fue real, fue un caso que, que viví en, en, en carne propia, este, y pues ese, ese era mi, mi relato, Slavio, que quería compartirte. Eh, ¿sabes? Ahorita, eh, vamos, ¿quieres decir algo, perdón? ¿Algo más? No, 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 te, 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 te escucho. Ok, te puedo robar dos minutos. Sí, claro que sí. Eh, ahorita llega un mensaje en el Face, diciendo, ¿sabes algo de la colonia gremial? Y, estoy haciendo memoria, estamos a, no sé, a un mes, más o menos, que me, me invitaron, a, a platicar unos amigos, y uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un excompañero de la universidad que tiene una casa, más o menos en las mismas situaciones que tú hablas de la casa de Fidel. Ajá. Eh, quizá no tan extremo, pero es así de intenso, dice, mira, para decirte, la, la casa, cuando estaban la mamá y el papá y los hermanos solteros, pues, entre todos, se, se dieron valor, mamá y papá, en su recámara. Y todos los hijos, a pesar de que la casa tiene, vamos a pensar, cuatro, cinco recámaras, todos dormían en una, por, por acuerdo, o sea, no, no por otra cosa, porque les daba miedo la casa, todos en una sola habitación. Dice ya, al paso de los años, eh, se fueron casando los hijos, y quedó nada más el papá, y uno de los hijos, que se casa y se divorcia, y regresa a la casa paterna. Cuando mi amigo, en este caso, el, el que está platicando comenta, es el amigo del divorciado. Dice, cuando mi amigo se, se tiene que ir por cuestiones de su trabajo, fuera de la ciudad, y tiene que dejar al papá solo en la casa, dice, el papá mejor se duerme en el carro. Dice, no aguanta estar adentro de la casa. Y describe situaciones similares a las que tú nos estás platicando, que baja la temperatura, ahorita está bien, estamos tranquilos, está el clima agradable, y de pronto empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, al grado, de como tú lo describes perfectamente, así sale el, el vaho de, de la, de la boca, y dices tú, pero si estábamos bien hace unos minutos, y ahorita está el, el helado, el, el, el clima, gélido. Sí, sí. Están acostados, y la cama, se las mueven, vamos a pensar, media vuelta, un cuarto de vuelta, de estar en la cama, bien acuadita, ellos arriba de la cama, la cama gira, es lo mismo, también la cama brinca, trepida, así como, como tú lo describes, la película del exorcista, que me dice, tacatacatacatacate, así. No, y es que es cierto, Flavio, así pasó con esta cama, me acuerdo yo que la cama era una cama muy grande, Flavio, no te voy a mentir, se veía como de la gente rica de aquellos años, Flavio, solamente en las películas, mira uno ese tipo de camas, ¿verdad?, que parecen como de príncipes enormes. Sí. Muy pesada, me acuerdo que se veía como madera fina, Flavio, pues de aquellos años, ¿no? Y la movían, Flavio, con una, pero dirás, como que si fuera una tablita de, una regla de las de plástico, de la papelería que compra uno así, pero lo impresionante era que la cama estaba flotando, Flavio, no estaba en el piso, no estaba en el piso. Y el frío se sentía más, más, más fuerte cuando empezó a pasar eso. Yo volteo a lo de la cama y me dice, la persona esta me dice, vámonos, vámonos de aquí, nos van a cerrar la puerta, vámonos de aquí. Y pues vean, nos salimos, también otra cosa, Flavio, que te iba, te iba a comentar. Este, en la parte de abajo, me acuerdo yo, en la que era la, el recibidor de la, de la casa, había una, una mesa muy, pues no muy grande, Flavio. Este, pero la casa, ahora, después de esa noche entendí por qué quería la, 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 la expatrona en ese momento, que la fueran a limpiar y demás, Flavio, porque estaba, tenían unas, unas capas inmensas de, de, de tierra, de, de, pues, no sé cuántos años duró esa casa abandonada, Flavio. Y no sé si todavía sigue abandonada, la verdad. Pero recuerdo yo que en la mesa del, del recibidor, este, se veían como, como, como que se hubiesen pasado garras, Flavio, unas, unas garras, este, feas a otra cosa que se me, se me pasaba, Flavio. Ah, ya, ya, ahora, ya, ahora lo entiendo y me cuadran muchas cosas porque, la verdad, no, la tecnología avanzó, pero en unos años después de eso, alguien subió el video de, de lo que pasó en, en YouTube, y fue cuando yo escuché cuando se metieron, este, adentro de la, de la casa. O sea, recuerdo yo, Flavio, que en la sala había un tapete, pero ellos lo movieron y así lo, así lo dejaron. Ajá. Y toda, toda la casa, Flavio, si mal no recuerdo, tenía como, como, como dibujos pintados, como garabatos extraños, Flavio, que la verdad, pues, mi, pues, mi ignorancia no me permite saber si eran símbolos o, o vaya a saber que, que era, Flavio. Símbolos, pero recuerdo que en el tapete, que ellos movieron, había una estrella ahí marcada en la sala, eso también, me acuerdo que lo vi, este, y el hombre con el que entré, me dijo, no, 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 no toques nada de eso, porque yo me puse ahí, Flavio, porque fue sorprendente cuando empiezo a ver que se empieza a mover el sillón, pero el sillón no lo, no, no lo, no lo estaban aventando, Flavio, pero como que, imagínate como que si el, el sillón tuviera, como de los carritos, de control remoto, Flavio, como que si alguien nos estuviera direccionando hacia con nosotros. Sí. Pero no a la cuestión de golpearnos, sino de bloquear, que no pasáramos, como que si nos querían que nos quedáramos en ese, en ese pedazo, Flavio. Y en eso te digo que se escucha el grito ese horrible de, de arriba, la luz de la sala se, se, no la, no la apagan, Flavio. Esa sí la apagaron, porque recuerdo muy bien que arriba el foco se reventó. Este, y pues ya no creo que, pues como pudimos, Flavio, la lámpara que yo llevaba de mi mano, empezaba como a fallar, y como pudimos, la verdad, hasta el señor este corrió. Muy profesional, es que lo que quieras y gustas, mil respetos para estas personas, pero hasta corrió. Bueno, pregúntame si cerré la puerta o no la cerré, no, ni me acuerdo, Flavio. ¿Cómo llegué a la casa de mi patrona? Porque en ese, en ese entonces, pues yo, yo vivía ahí. Este era, era su chofer de planta a las 24 horas. ¿Cómo llegué? Ni lo sé, Flavio. Este, lo que quería era correr, correr, y ni dormir, Flavio, como en dos días, me acuerdo yo, de, de imaginarme eso. Yo, hace, hace poquito, me acuerdo que vi la, la película del exorcista, y que me recuerdo, dije, ay, Dios mío, eso existe. De que se mueven así las cosas, sí, 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 las, sí las mueven, Flavio. Sí, 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 sí. Y era, 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 un escalofrío, Flavio, pero de esos escalofríos como cuando, no sé, hay mucha gente que, que somos medios especiales con ciertos sonidos, pero ya ves cuando, como cuando están rompiendo algún, un hielo seco, Flavio, el ruedito ese que le hacen, como cuando le rasgan las uñas. Que chilla. Que se le pone a uno como chinita, así como. Cuando, como cuando raspan una corcholata, ¿no? Así, un chillido. Sí. Ándale, Flavio, sí. Era, se te ponía la piel así, y, y, y sabías que algo, pues, el espíritu, yo creo que uno le, le indica que algo, que algo estaba mal ahí. Y yo, la verdad, yo me quería salir, Flavio, pero el hombre me dijo, hazme el favor de acompañarme, porque tú conoces la casa, pues, tú eres el, el empleado de la dueña de la casa. Tú conoces, yo la conozco, me dice, pero nosotros entramos, y no, entramos sin luz, este, porque el trabajo que hicimos necesitábamos que las luces estuvieran apagadas. Pero ahora necesito la luz, y tú conoces dónde están todos los, los apagadores de la luz. Y realmente, pues, yo ni sabía, Flavio, la verdad, me metí, lo único que me llegué a meter fue a la pura sala, recuerdo yo, a la cocina, este, al residuo, y tenían un pequeño estudio, me acuerdo que en el estudio es donde yo estuve esperando a la, la mujer esta, que, que llevé a que hicieran el, el aseo. Y, 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 y la mujer, le digo, Flavio, que no duró ni diez minutos, salió corriendo. Yo me quedé ahí esperando, y yo escuchaba que, como que se aventaba cosas la mujer, pero yo me imaginé que era lo que estaba acomodando y limpiando, porque estaba realmente muy sucio ese lugar. Claro. Y, 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 y salió corriendo, Flavio, y ya después cuando yo le comenté eso a la, a la mujer, antes de que él hablara a Juan Ramón, ella me empezó a decir, es que no sé qué, qué tiene esa casa, Pablo, la verdad, esa casa está como endemoniada. Me dice, nadie aguanta meterse, ni siquiera los, los inversionistas, ni los de bienes, ni raíces que quieren ir a verla, ni el banco, los evaluadores, se meten y salen corriendo a los cinco minutos, no quieren, nadie quiere entrar ahí. Y fue cuando yo me tomé el, el atrevimiento de decirle, mira señora, no sé si creen lo paranormal, este, yo, como te, te decía, la vida, yo anteriormente era fanático, de Juan Ramón, que ahora me atrevo a decirte que soy tu, soy tu fan número uno, este, y le comenté, ¿verdad?, pues, si quiere hablar, y a ver qué pasa, y pues, fueron, fueron, y, y, a lo mejor mucha gente no sabe de lo que les, les, les estoy hablando, Flavio, perdóname el atrevimiento de, pues, de invitarlos, que, que lo escuchen, el caso este está ahí en YouTube, se llama La Casona de Fidel. Sí. Y es un, 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 un caso muy, muy fuerte, lo que yo viví, digo, en mi vida me han pasado ciertas, ciertas cosas, Flavio, pero no de ese extremo, no de ver cómo se mueve un sillón, no de ver cómo una cama se mueve y casi la, la revientan de, de cómo se doblaba la cama, movimos de un, de un lugar a otro, pero en la misma posición, sin moverse hacia los lados, ¿me te explico? Sí. O sea, era, era, era como vibrar, como, ta, 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 este, y el grito, Flavio, el grito, el grito, el grito ese que, que fue un grito como, como, como de un demonio, no sé qué habrá gritado, pero escuchó, era un grito así como, como, ah, pero impresionante, impresionante el grito. Hay una película que, que recién vi, es la historia de, me parece que es de una anciana que está poseída y la cuida, pues, una hija y la hija se va y, y creo que es un libro, los nietos, hijos de esa hija, leen un libro y en ese libro les aparecen los conjuros, supuestamente nada más puedes ver ese libro con una lágrima, porque con la lágrima se hace visible la tinta del, del libro, pero era muy curioso porque caía la, la lágrima y fuma, aparecía toda la hoja, no nada más donde cayera la, la lágrima, en teoría. Pues bueno, eh, la película sigue y etcétera, etcétera, pasa lo que tiene que pasar, en fin, hay una parte donde la abuela está gritando y me imagino que, que es el sonido del grito que nos quieres dar a entender. Eh, es un grito de, como tú lo dices, dos voces en una, de hecho le habla al nieto, en, 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 así de, haciendo el grito con dos voces, en términos de exorcismos, o de exorcistas, eh, hablan de que se utilizan todas las cuerdas vocales que tenemos, que usualmente nosotros para hablar, utilizamos estas que, que me oyes a mí, que te oímos a ti. Pero, aparte tenemos otras, que se hacen, o generan también el do, el, el sonido, pero, no siempre las trabajamos, no siempre las usamos, y, digamos, en, en términos coloquiales, es como el sonido que emite el mono aullador, a la par de la voz que nosotros emitimos, se escucha la, el grito como el mono aullador, es, es horrible, y si me lo permites, en una ocasión, nosotros fuimos a una casa en el centro de la ciudad, el centro, te digo, a, a una cuadra de catedral, no, no voy a emitir unas referencias, porque quizá pueda afectar a la, a la familia de esta finca, sí. Entonces, vamos a esa casa, y entramos, y empezamos a, empiezo a recorrer, y me doy cuenta de que, quizá el, el más atrevido fui yo, porque a donde yo iba, toda la gente iba conmigo, inclusive empleadas de, de esa finca, que anda, viven ahí, y andan de día con día, o sea, no se separaban de un servidor mucho, o sea, donde yo iba, la habitación a la que yo iba, ellas también. En una de esas, tuve la desgracia de decirle a un compañero de trabajo, oye, necesito más cable para el micrófono, y sale él solo, la ignorancia te da valor, y creo que aquí aplicó. Entonces, él salió a dar más cable, desenrollar el cable del, del rollo donde lo traíamos, y en eso dice que algo le llama la atención, y es como si lo hicieran, lo, como si lo tomaran de las mejillas, gira su cabeza, y de una columna, sale una mujer, y avanzando así como si fuera en patineta, se mete a un cuarto, déjole, y se metió para conmigo, yo nada más lo vi que entró con una sonrisa así de oreja a oreja, pero sude y sude y sude, rojo, azul, verde, amarillo, blanco, naranja, cualquier color que quieras, le digo, ¿qué pasó? ¿qué viste? Dice, vi una mujer, acabo de ver una mujer en frente de mí, pasó así, y describe la escena, pero estaba lívido, asustadísimo, bueno, como sea, recorremos toda la casa, y nos dice una de las personas que, que nos franquearon el paso, que eran las encargadas de guiarnos, los dueños dijeron, nosotros no, ¿eh? Ahorita no estamos ni, hagan ustedes lo que quieran, pero no queremos estar presentes, así como ustedes, supongo que algo salga. Así, así, así pasó, Flavio, recuerdo yo que la, la invitaron, inclusive. Estuviéramos ahí presentes, y a mí, recuerdo yo que volteó la, 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 la expatrona conmigo y me dijo, ni loca, me dice, y tú y yo, nos vamos al carro, y le dije, bueno, nomás hay que estar al pendiente, si se les ofrece algo, y me dijo, no, no, ellos deben estar todo su, su equipo, yo, yo platiqué con ellos y dijeron que ellos traían absolutamente todo. Y, y, y ahí estuvimos, Flavio, como, te digo, como dos horas, dos, dos horas, yo creo, adentro del carro, este, me acuerdo yo que hubo, hubo un momento, Flavio, que ahora entiendo que fue lo que sucedió, porque salen ellos, Flavio, salieron ellos como, que tenían como unos cuarenta minutos, yo creo, adentro de la, de la casa, o sea, que para, para mí fue eterno, Flavio, porque pues eso de estar sentado tantas horas en un carro, sin movimiento, y sin tema de, de, de conversación, porque la, la mujer se veía muy nerviosa, este, salen, me acuerdo yo que salieron ellos como los cuarenta y cinco minutos, o, o un poquito más, Flavio, no, 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 no te sabrías que con exactitud, este, y me dice ella, me dice, ve a ver qué fue lo, lo que pasa, a ver, se les ofrece algo, ya, me acuerdo que me acerco con ellos, y, 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 me acuerdo que me dijo el señor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, me dice, esta, esta casa está pesada de lo que le sigue, me dice, te juro que tengo mucho miedo, me dice, y, 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 raro que yo aceptarlo, me acuerdo que, que decía el, el, el hombre este, Juan Ramón, las personas que estaban, su equipo, decía, es raro que yo sienta miedo, tantos años que tengo escuchando cosas tan tremendas, me dice, y es la primera vez que siento que las piernas me tiemblan de pavor, y, 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 me acuerdo que le comentaban los otros dos hombres, que iban con él, que, la verdad, para decirte los nombres, no me acuerdo, Flavio. Ya. Como que si conoces a alguien, se lo presentan, mira, se llama Chuy, y nunca más lo vuelves a ver, pues, quién sabe cómo se llama el hombre, ¿no? Claro. Ah, y me acuerdo que le decían, pues, si quieres, este, cortamos la, el, el enlace, y, y decimos que, 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 eh, prácticamente, decir que, se detenía la, 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 la producción de, de ahí, e inventar algún pretexto, pero, me acuerdo que el señor, por eso lo miraba tanto, porque decía, no, estamos aquí, y la gente está escuchándonos, y la gente quiere saber qué es lo que está pasando aquí adentro. Recuerdo, Flavio, que tardaron como quince, veinte minutos, les llevaron ciertas, unas aguas ahí, que se las estaban tomando, este, y ya cuando se iban a meter, ya, ya. Por un lado, quería acompañarlos, Flavio, este, porque sí se veían mal los tres, no te voy a decir que no, se veían, se veían mal, eh, su equipo que llevaban de producción, me acuerdo que eran otros cinco muchachos, estaban adentro de la, de la camioneta de, de la radiofusora esta, pero, pues, no se acercaban, Flavio, no se acercaban. Y ya cuando veo que van de, de vuelta, dije, pues, que Dios los bendiga. Ya fui, me fui otra vez al carro con la patrona y me dice, esto es tan loco, es tan mal de la cabeza, esto es tan, le digo, pero, pues, quiere que le ayuden con su casa, señor, así que, pues, hay que esperar a ver qué pasa. Claro. Y, pues, eso fue lo que sucedió, te digo, fue una, una experiencia muy, muy fuerte, este, que yo creo que en mi vida lo voy a, la voy a olvidar. Me han, como te decía, Flavio, me han pasado cosas, pero no de esa magnitud. Y yo sé que mucha gente que está escuchando van a decir, no es cierto, eso no, no pasa, eso pasa en las películas. Pero, por supuesto que pasa, Flavio, por supuesto que pasa. Es, es, es algo que no se los deseo ver a nadie, porque realmente es un, es un trauma ver cómo un mueble se mueve, una cama se mueve así. Y el grito, Flavio, pero era un grito como, cómo te diré, Flavio, como una bestia, te diré, como que si fueran no sé cuántas personas gritando en una sola garganta, que te hacían voltear, porque volteabas así como de, era un grito como de, de váyanse o ven, ven, o no sé, no sé qué, que era un grito feo, Flavio, feo, feo, feo. Y, y te digo que de repente, pues, empiezo, empiezo, pegan el grito, volteo a ver dónde estaba el tapete, y voy viendo ahí los garabatos, era como una, una estrella de, de, no sé cuántos picos, Flavio, para qué te miento, no los conté, pero sí era una estrella que tenía picos, este, grande, 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 eso sí me acuerdo, y se veía como, otra cosa, Flavio, también que te iba a comentar, las paredes, este, sobre todo del, 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 las escaleras, tenían como sangre, Flavio, a lo mejor ya se está yendo muy, muy a los, a los extremos, pero no, tenían como sangre, no creo que hubiese sido pintura, no creo que hubiera pasado algún, algún niño con un, un palito, este, una brochita roja, y manchando todo el, el camino, ¿no? Este, se veía como, como sangre, pero entre, entre, entre la suciedad y la, no creas que había mucha luz, las lámparas eran muy, muy viejas, Flavio, no sé de qué años era esa, esa casa, las, las, pues las, las lámparas eran muy, muy viejitas, el tipo de foco, de esos focos como amarillos ya, ya viejitos, este, cambiaron, me acuerdo que, que cambiaron ellos varios de, de los focos de la casa, este, porque recuerdo que cuando, ah, estaba en el carro con la señora, se acercaron los de, los de la producción y nos preguntaron, que si no conocía donde había algún, algún tipo, ah, como una farmacia o algo así abierto para poder comprar unos, unos focos, y sí, les dije, miren, sí, pues por aquí, por aquí, por aquí, hay, hay, hay uno, y me acuerdo que fueron, y regresaron, y fueron cuando pusieron los, los focos, pero eran focos muy bajitos, Flavio, una, se veía muy, muy, muy bajito, yo creo que alusaba más la lamparita que llevaba yo en mi mano, este, y nunca encontró el hombre lo que, lo que estaba buscando, como a los, ¿qué será, Flavio?, como, como a los cuatro días, me acuerdo que vuelven a contactar a la, a la dueña, este, para hablar con, con un servidor, para preguntarme si, si, si me sentía bien, porque pude haber agarrado alguna, una mala energía, o cosas así, este, y les dije, no, pues todo, todo está bien, nomás, lo único que me pasó, pues no, no pude dormir como en dos días del, del miedo, ¿no?, que me, que me agarró, y del, del, del grito, Flavio, que hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, siento que me están volviendo a gritar en el oído, así, de esos, de esos gritos que se te quedan bien, bien grabados, Flavio, y ya pasaron muchos años, estoy hablando que esto fue hace como siete años atrás, un poquito más, un poquito menos, pero siento como que si el grito me lo hubieran pegado hace cinco minutos, Flavio, y el movimiento de la cama y demás, perdón, lo de la mesa, que te digo, que se veían como unas garras ahí, este, el tapete, y, y las puertas, Flavio, también las puertas, te digo, que se doblaban como que si fueran, como que si fueran puertas de plástico, Flavio, así, realmente, como que si fueran puertas de plástico, y, y, y las estuvieran empujando a, 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 a punto de romperlas. Claro, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 y, y, y feo, 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 feo. Y, pues, eso, eso es, eso es mi, mi relato, Flavio. Te agradezco mucho de corazón, muchas gracias, oye. No, de nada, Flavio, y aquí tienes un, un, un par de fans, te estamos escuchando, ahora ya me, me cambié a vivir aquí a San Francisco. Sí. Te escuchamos por, por internet, este, pues, un saludote, Flavio, y, y, nomás quería hacer un comentario ya, alejándome de, del tema este. Sí, si me permites, necesito, no, espera, necesito mandar a corte, porque entonces sí me voy a meter en problemas. Me lo haces después del corte, ¿va? No cuelgues, vamos y regresamos, no me tardo, eso sí me obliga. ¿Escuchaste eso? Es el horror de la noche. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el catrín, es el horror de la noche. Muy bien, regresamos, como nos decía, una recomendación, una, una, un comentario último que ibas a hacer. Te escuchamos. Sí, Flavio, mira, este, nada más quería comentarles a, a la gente que, que te habla, con todo el respeto, ¿verdad? Sí. Este, la verdad, a mí se me hace un, un programa excelente, este, me acuerdo que ahorita que iniciaste el programa, creo, decías de que si algo no les, no nos, no nos agradaba que habláramos y lo dijéramos o. Claro. O no sé, este, la verdad, a mí se me hace un excelente, tu programa, Flavio, te digo que, después de que pasó lo de Juan Ramón, de su muerte y demás, este, no sé, por azares del destino, di con tu, con tu programa. Y, pues, ya tengo un par de tiempo escuchándote, este, pero a veces, Flavio, siento que la gente, o no tienen educación, o yo, la verdad, no sé qué, qué pensar cuando te hablan para pedirte y preguntarte cosas que no van, quedan fuera del programa, ¿no? Ajá. Este, y también cuando hablen por teléfono, gente, por favor, péguense bien el teléfono, este, porque hay veces que, que no se les escucha nada, nada de lo que están hablando, hablan muy despacito, y tengan el respeto, yo sé que Flavio no lo dice, y perdóname, Flavio, por decirlo, pero bájenle a su radio cuando hablen con, a la estación para platicar algo, porque se escucha mucha interferencia, muy feo. Yo sé que el buen Flavio no dice nada, pero los que estamos escuchando, a veces ni escuchamos ni lo que dicen. Y, pues, eso era, eso era todo, Flavio, que tengas una excelente noche, y, y, pues, gracias por, por escucharme, y, este, y eso, eso es todo. Al contrario, gracias por compartir. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Qué amable, gracias. 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 Gracias.